Bueno, yo me quedo sentado porque me subo ya al banco y caigo, pues bueno me levanto más. Bueno, primero así agradecer en nombre de todos los compañeros que estamos haciendo la huelga de hambre, pues todo el apoyo y el calor que nos estáis dando. De verdad que cuando nos encerramos aquí no sabíamos qué experiencia, cómo iba a ser esa experiencia y bueno, tenemos hambre, estamos más flojos, pero nos estáis llenando de alimento, un alimento que es inmaterial pero que nos hace mantener ahí fuertes y firmes. ¡Más por la admisión! 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 O bajo, si no lo admiren al menos vamos a intentar lograr que no echen a nadie más con esa mierda de artículo que viene en el T412. Perdóname. Me gustaría tocar tres temas muy rápidamente. Uno, el primero es contaros un poco el testimonio personal de lo que ha supuesto para mí este despido. Bueno, el día 4 de febrero del año 2011, de un día para el otro, después de 24 años trabajando en la empresa, me plantaron una carta de despido por bajas médicas y sentí una apuñalada aquí en el estómago. Bueno, me quedé sin aire en aquel momento y fueron nuestros meses en el paro, ganamos el juicio como sabéis. La empresa recurrió, salió en el procedente y aquí estoy otra vez en la calle. Pero quería decir que podría sonar que, bueno, es todo un drama y es una tragedia y es un momento difícil, pero también quiero comentaros o transmitiros que me siento afortunado. Me siento muy afortunado porque durante estos dos años he sentido el calor, me he sentido arropado por vosotros y eso es una experiencia que jamás, jamás olvidaré, de verdad. Es un mensaje de que en las dificultades también aparecen cosas buenas, ¿no? Y cuando uno se encuentra con la inhumanidad y de repente con una enorme humanidad alrededor, pues realmente, ¡guau! Y dices, ¡qué suerte estoy teniendo de alguna manera también, ¿no? Quería tocar otro tema que es el tema de la solidaridad, ¿no? Pienso que durante muchos años hemos asistido, durante los últimos 20, 30 años, al menos hemos asistido a un tsunami ideológico del neoliberalismo que ha calado en la psicología de la gente, ¿no? Y nos ha hecho sentir solos y aislados. Nos han impulsado a consumir, a consumir, a consumir, a utilizar frases del tipo me interesa esto, no me interesa lo otro y nos ha hecho olvidar la cantidad de cosas que compartimos todos los días. Lo tremendamente entrelazados que estamos. Nos ha hecho olvidar a mucha gente que la alegría del otro al final acaba siendo mi alegría o que la desgracia del otro también acaba siendo mi desgracia. Y pienso que estamos asistiendo a un despertar, particularmente desde el 15 de mayo del año pasado, estamos asistiendo a un despertar de la solidaridad, de la cooperación, de darnos cuenta de que al de al lado le pasa lo mismo que a mí. Y me gustaría que, de alguna manera, y termino con el tercer puesto, hiciéramos de altavoces de esto. Se acabó la idea de que el sindicalista es el que tiene que ir por los departamentos diciendo las cuestiones. Todos somos sindicalistas, todos somos emisores y altavoces de esas verdades. Y es asumiendo ese papel que alguna vez podemos construir una sociedad mejor. Asumimos la responsabilidad que tenemos como seres no solo familiares, sino también políticos en la calle, en los trabajos, en todas partes. Así que, te despido solamente diciendo que ánimo, porque el poder que ellos tienen es el que nosotros les hemos dado. ¡Mal con la admisión! 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 ¡Mal con la admisión!